Miguel Ángel es del campo. Trabaja sin importarle las tempestades del tiempo. Él tiene una familia. También tiene sueños y metas que cumplir. Pero sobre todo, él tiene una gran sonrisa. Pues sabe que por fin se están ejecutando más planes de negocio para la mejora de la producción de la granadilla. Fruto que durante todo este tiempo le ha ayudado a sostener a su familia. Su esfuerzo merece recompensa. Nos brinda lo mejor de su trabajo. Sus productos que ya están en los mejores mercados. Nosotros le brindamos todo nuestro apoyo. La gran prueba de que juntos podemos hacerlo. Porque nuestro compromiso es contigo.